Y bueno, el experto, el meteorólogo de casa que es Aymel Salas. Aymel, ¿cómo estás? Horas complicadas y de mucho trabajo que han tenido ustedes. Reconocimiento para empezar. Gracias. ¿Qué podemos esperar? Efectivamente, y retomando un poco la información que estabas mencionando, cabe aclarar que es la primera vez de confirmarse, ya oficialmente, pero es un hecho muy probable, ya después del informe que hace el Centro Nacional de Huracanes, que probablemente sea el primer ciclón tropical en el Pacífico que llega como categoría 5 a las costas. Es muy raro que un huracán llegue como categoría 5 a cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque previo a la llegada, estamos hablando que es una serie de variables las que tienen que intervenir para que llegue con esa intensidad, y cuando se acercan a la zona continental comienzan a arrastrar aire seco, y eso les resta fuerza. ¿Qué pasó para que Otis tuviera este comportamiento que no esperábamos? Hay una situación muy particular y especial en este año. Primero, está bien documentado en diferentes estudios que en el Pacífico, generalmente los huracanes rara vez alcanzan la categoría 5. Esto debido a que muy cerca se encuentra el agua fría de la corriente de California, y no les da tiempo a madurar y alcanzar esa intensidad, a diferencia de los ciclones tropicales que se dan y de los huracanes en el Atlántico, sobre todo en el Caribe. Pero en este año en particular está el fenómeno del niño, y en esos estudios se ha identificado que cuando el niño está presente, aumenta la frecuencia de huracanes categoría 5 en el Pacífico. Pero también hay que destacar que en meses pasados no hubo tantos ciclones tropicales como es normal frente a las costas del país en el Pacífico. Por eso llevábamos un enorme déficit de lluvia en lo que iba del año en esa zona, y eso ayudó a que el Pacífico en esa zona se manteniera más caliente, mantenga más calor acumulado. Eso finalmente preparaba el escenario. Efectivamente, como un gran caldo de cultivo, que eventualmente iba a traducirse cuando las condiciones atmosféricas serían favorables para que se diera una situación así. Hay que recordar que ya en semanas anteriores, la atmósfera en el Pacífico nos había dado ahí una muestra de lo que se avecinaba. En el caso de Lidia, llegó a ser categoría 4. También atravesó por un periodo de intensificación muy significativo, pero en el caso de Lidia fue de 1 a categoría 4 en unas horas. Y luego, en la semana pasada, Norma también experimentó un periodo muy significativo donde se intensificó considerablemente una tormenta tropical a un huracán categoría 4 en menos de 24 horas. Ya nos estaba indicando que ese calor acumulado por la baja actividad de ciclones en los meses de julio, agosto y septiembre era cuestión de tiempo para que se tradujera en condiciones más propicias para una situación como la que vivimos el día de ayer. ¿Todavía hay riesgo para México? Todavía, claro, definitivamente. Sí, el oleaje todavía puede ser elevado en las costas, aunque aclaro, no se compara a lo que sucedió durante la madrugada de este miércoles. Ya es un huracán categoría 1. Probablemente a esta hora incluso ya sea una tormenta tropical. Va perdiendo fuerza. Observa en este mapa las montañas, las zonas montañosas. Imposible para un ciclón tropical sobrevivir a una condición así. Y así como se intensificó en unas cuantas horas, también se debilita en unas cuantas horas. Pero aún seguimos considerando el oleaje en las costas, el viento moderadamente fuerte en zonas costeras, pero sobre todo lo que consideramos como más riesgo es las inundaciones, que ya se presentaron, pero lo observamos en las imágenes, hay diferentes bandas convectivas que están ingresando desde el Pacífico hacia la zona continental, llueve sobre mojado, zonas que están inundadas, saturadas de humedad, y en consecuencia el riesgo de que se reporten deslaves, más deslaves o inundaciones todavía sigue vigente. Por eso no hay que bajar la guardia. Mañana sí las condiciones ya serán de una notoria mejoría. Ahora, ¿el riesgo es para los estados de la costa, para la costa del Pacífico, hablamos de Michoacán, ¿podría alcanzar que Jalisco o algún otro estado de esta región podría incluso llegar más hacia el centro? Efectivamente, así es. Sí, todavía parte de esta actividad se espera que esté presente en las próximas horas, en las partes altas de Guerrero, y también de Michoacán, en donde puede presentarse lluvia moderadamente fuerte. Pero yo, en lo personal, considero que la situación más complicada sigue siendo en las montañas y todavía en las costas de Guerrero. Bien, Emil, pues vamos a estar atentos porque definitivamente todavía hay una situación complicada que está justamente evolucionando en esta zona del país y no es tampoco, por lo que veo, el último fenómeno que podríamos esperar durante esta temporada. Hay todavía la posibilidad de que en los días siguientes, en las semanas, en los meses siguientes, podamos enfrentar una situación sino similar, que esperemos, no desde luego, obviamente, sí podría todavía haber más afectaciones ahí, Emil. O así lo vemos, o tú dirás, tú eres finalmente el experto. No, sí, todavía hay que estar muy atentos. Actualmente hay una zona que presenta un 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical frente a las costas de Centroamérica con una trayectoria hacia el oeste-noroeste, es decir, acercarse a las costas del país. Hago la aclaración que los modelos de previsión américa que se utilizan para estos sistemas muestran actualmente mucha discrepancia en cuanto a la trayectoria. Algunos lo desplazan hacia Centroamérica. Sin embargo, otros lo desplazan precisamente a esta zona del Pacífico en la próxima, el fin de semana, fin de semana. Es muy probable que se desarrolle un nuevo ciclón tropical. ¿En la misma zona? En la misma zona, así es, o cerca de esa zona. No necesariamente quiere decir, por el momento, porque todavía no se desarrolla, que precisamente vaya a tocar tierra en las costas del país, pero puede estar cerca de las costas y debe estar bajo vigilancia. Bien, Emil, pues vamos a estar atentos a esto. Solo como pregunta, porque obviamente del otro lado del país, en el noreste y en la costa del Golfo, se preguntan si se espera todavía algún fenómeno que pueda llevar humedad o lluvia durante estos días. Un frente frío, sí, la próxima semana. Sin embargo, ya ciclones tropicales en el Golfo, prácticamente en ese poco de años, imposible. Donde sí pueden todavía desarrollarse es en el Caribe, frente a la península de Yucatán. También por ahí existen algunos sistemas que mantienen ese potencial. Lo que es el Caribe y la parte que corresponde a Centroamérica, el Pacífico y frente a las costas de México, todavía existe el potencial de que al menos puedan desarrollarse uno o dos ciclones tropicales. Bien, Emil, pues muchas gracias, de verdad. Y el reconocimiento además para ti y para todo tu equipo que está justamente en el área de meteorología que desde días ya han estado informando oportunamente y que se han enterado en las últimas horas a esta cobertura. Así es, gracias, Samuel. Sí, era una situación que se veía venir. Sí hay que aclarar que lo único que fue en parte sorpresivo fue la manera tan rápida en que se intensificó. Pero estas alertas de huracán ya estaban vigentes desde el domingo pasado. Pero también les soy sincero, ninguna ciudad puede aguantar el embate de un huracán categoría 5. Ya sea del primer mundo, del segundo o del tercer mundo, no hay manera de evitar todos estos daños. Bien, Emil. Pues vamos a estar atentos ahora a la evaluación de los mismos. Gracias por esta plática, por este informe y seguimos atentos a ustedes. Gracias. Gracias.